Hey muchachos, ¿Juguemos a un juego de tablero? ¡Sí! ¿Listos para una loca aventura? ¿Perras? ¿Qué está pasando aquí? Oh, irás tú primero. Está bien. Muy bien, me van a ganar algo. ¡Felicidades! Veamos que has ganado. Eres afortunado. Es mi turno, es mi turno. Hola, ¿te gustaría comprar una estrella? Pero no tengo monedas. No hay problema, puedes ganar todas. ¿Qué está pasando? No te preocupes, te aseguro que nuestra suerte va a cambiar. ¡Es una de videojuegos estúpidos! No te preocupes, ¿Qué estáise? Pero no nosHSboyá ¡Listos para las neveras! ¡Ña madre! O